Duérmete niño, duérmete ya, si el viento sopla la cuna caerá, si el tronco rompe la cuna caerá, pero tu mamá te recogerá. El bebé tiene sueño, quiere descansar, su madre lo mira que felicidad, ella lo mece de aquí para allá y aunque dormido se oye cantar. Duérmete niño, duérmete ya, en una nube es fácil volar, los angelitos te cuidarán, no hagas el ruido y duérmete ya. Duérmete niño, no temas más, siempre tu madre cerca estará, cierra los ojos, relájate, duerme tranquilo hasta el amanecer. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá, duerme tranquilo, no te hará nada, ese es muy bueno y siempre estará. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá, no te preocupes, te gastará, tu familia te cuidará. Duérmete niño, duérmete ya, que al colegio tienes que ir, duérmete pronto, hay que dormir, que viene el coco y no quiero morir. Duérmete niño, duérmete ya, aquí está el coco, hay que dormir, viene tu madre cerca de ti, ella te cuida, que seas feliz. Duérmete niño, duérmete ya, que viene tu madre a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!